Bienvenidos a Versed del Esports Cristiano Ronaldo dejó de ser jugador de la Juventus y ya fue oficial su fichaje por el Manchester United El crack portugués se despidió con una emotiva carta que también ha encontrado respuesta en sus compañeros La estrella colombiana Juan Guillermo Cuadrado aprovechó para despedirse del que hasta hoy fue su co-equipero Fue un placer jugar contigo crack, aprendí mucho de tu profesionalidad y disciplina Que la gracia y el favor de Dios puedan estar contigo en esta nueva aventura Cristiano firma por dos temporadas con el Manchester United Mientras que Juan Guillermo Cuadrado continuará en la Juventus al mando del Massimiliano Allegri Quien acaba de regresar a la dirección técnica del equipo Bianconeri Y de acuerdo a lo que informan algunos medios, el lateral colombiano Santiago Arias sería nuevo jugador del Granada de España Mismo equipo donde militan los colombianos Luis Suárez y Carlos Baca Aunque no se hace oficial el traspaso entre Atlético de Madrid y el Granada La operación se trataría de una sesión por un año sin opción obligatoria de compra Viendo las circunstancias para el lateral colombiano sería una buena opción Y este viernes una de las noticias más sonadas en el mercado de pases Era el posible intercambio de James Rodríguez por Luis Díaz entre el Porto y el Everton Por tal motivo el técnico del equipo Blue fue preguntado por James Rodríguez en rueda de prensa Previo al encuentro de este sábado frente a Brighton Donde tampoco jugará James Rodríguez Para ser sincero es lo que dije antes Lo siento pero no te puedo dar muchas respuestas para esta pregunta Estos jugadores aún son nuestros Tenemos algunos días para mantenernos trabajando en el mercado y ya veremos Si me preguntas quizás en tres días de pronto hay alguna solución Pero hoy son especulaciones No puedo decir más sobre eso Expresó Benítez Sobre la negativa de los clubes ingleses de prestar a los jugadores sudamericanos Para las eliminatorias del mundial Esto manifestó el técnico español Obviamente no es una situación fácil para ninguno Pero creo que la decisión se ha tomado y eso es todo Los jugadores entendieron la decisión Tenemos que protegerlos a ellos y tratar con esto Esto es lo que hay Concluyó Rafa Benítez Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle a me gusta Hasta pronto